Muy buenas tardes a todos los hermanos campesinos. En esta oportunidad les saluda el subcomandante Toledo de las Fuerzas Armadas Campesinas FACA. Queremos dar un mensaje a las empresas nacionales y transnacionales que se retiren lo más pronto posible de nuestro territorio porque estamos cansados de los abusos que causan a la población campesina en el área de Yichquisis. Es por eso hacemos un llamado a todo el campesinado del área norte de San Mateo y Xtatán a unir esfuerzos para reforzar nuestras filas como miembros de las Fuerzas Armadas Campesinas FACA. Queremos hacer el llamado a la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico, PDH, que cancele sus labores antes de que puedan haber más acciones. Estamos cansados de los abusos que cometen contra la población maya canjoal, maya chuj y otras entidades de los distintos grupos de los ancestros mayas. Queremos hacer un llamado en lo personal como subcomandante Toledo. Hago un llamado a todos los campesinos a unirnos y a los campesinos que apoyan a la PDH ya no a apoyar porque el objetivo de las empresas es destruirnos, destruir nuestros ríos, destruir nuestras riquezas naturales de nuestros ancestros mayas. Es nuestra obligación protegerlo. Es por eso como nosotros, Fuerzas Armadas Campesinas, estamos dispuestos a luchar por el territorio. Estamos dispuestos a dar la vida por el agua, por los cerros, por toda la herencia ancestral que por derecho nos corresponde a vivir en este paraíso que el creador y formador nos ha dejado como herencia. Las empresas o las empresas solo vienen a destruir. Así que hermano y hermana campesina, no te dejes engañar, no te dejes llevar por la idea de los ricos. No apoyes a los ricos, apoya a tu gente campesina. Somos campesinos, estamos en pie de lucha y vamos a seguir luchando si es posible sacrificar nuestra vida para defender la madre naturaleza, para dejar una buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que serán ellos los que van a vivir en el futuro. Así que hago la llamada a la empresa, a los trabajadores, operadores, personal de seguridad, de renunciar. Hoy en día tienen su trabajo, pero ¿será que la empresa los va a seguir manteniendo de aquí entre unos 10, 15, 20 años? Piénselo bien, no arriesgues tu vida, señor operador, señores trabajadores, señores miembros de la seguridad. Porque nosotros los miembros de la FAC estamos listos para reaccionar en cualquier momento, en cualquier parte donde pueden caer empresas nacionales y transnacionales. Así que queda ya en conocimiento de los encargados, de los ingenieros, de todos los que trabajan en la empresa PDH, a que reflexionen, piénsenlo, si les conviene o no les conviene. Pero acciones, van a haber acciones. Así que piénsenlo todos. Un llamado que se retire muy amigablemente. Nosotros no estamos peleando ni con otras entidades del gobierno. Estamos peleando, estamos en contra de las empresas, de las empresas hidroeléctricas, de las empresas mineras, de las empresas que siembran el palmito africano, de las empresas que siembran el maíz transgénico y de otras empresas, tanto como empresas petroleras. No vamos a dejar a que destruyan nuestro territorio, a que destruyan la madre naturaleza. Las empresas son criminales, asesinos de nuestros recursos naturales. Así que hago este llamado y un saludo a todas las organizaciones campesinas, a nivel local, a nivel nacional e internacional. Les saluda el subcomandante Toledo. Les saluda el subcomandante Toledo.